¿Qué es la iniciativa del Ministerio de Salud y la Administración de Servicios de Salud? ¿Qué es la iniciativa del Ministerio de Salud y la Administración de Servicios de Salud? ¿Qué es la iniciativa del Ministerio de Salud y la Administración de Servicios de Salud? Han pedido ser supervisor de uno de estos subgrupos, así que venimos trabajando con ellos desde que inició el proyecto. A partir de los fondos concursables se entiende que es necesario en cierta manera formarnos específicamente a lo que es la atención de emergencia, la atención en una línea telefónica que es muy diferente a lo que muchos de nosotros podemos estar acostumbrados como profesionales de la salud. Hay otras formas de acercarse, otras formas de contactar y de crear ese vínculo con la persona que llama. Y a su vez también se buscó incentivar al equipo de voluntarios a sentir que también lo que es el proyecto macro del servicio de la línea le quería devolver a tantas personas que dieron de su tiempo y de su ser profesional también, de su ejercicio profesional al objetivo general de ayudar. Ahora escuchando otras presentaciones también de otros ponentes, alguien decía esa gratificación de ayudar a otra persona, a otra persona que lo necesita y muchas veces darle lo más importante que es esperanzas. Esperanza que es una transición, es un momento que hay que transitarlo. Y bueno, el fondo, con el fondo de la embajada se hizo la primera formación. Esto generó un efecto dominó y el equipo de coordinación nacional de ACE entendió que era buena cosa esto promover formaciones, intercambios, intercambios virtuales, otra de las presentaciones en estas adaptaciones que estamos haciendo todos de nuestros diferentes campos y ópticas. Bueno, creo que fue la embajada un poco la que dio este punto a pie de poder generar nuevas instancias de intercambio. Lo que se vivió a la interna de lo que fue el equipo de trabajo fue, bueno, esto mismo que les decía, ¿no? El reconocimiento de la institución, del ministerio, también el sabernos apoyados y acompañados por la embajada de Estados Unidos a través de la Fundación Alumni. También fue de gran valor para el grupo sentir que fue un proyecto que despertó el interés de la asociación. Y bueno, también esto hizo que el servicio se fuera mejorando, que fuera profesionalizándose y siendo cada vez más específicos. Si bien trabaja en apoyo con otras líneas de ayuda como es el 0800 4141 para situaciones de violencia basada en género o el 0800 0767 para personas que se encuentran en riesgo de suicida o el asterisco 1020 para personas que tienen un uso problemático de sustancias, todos estos servicios tienen un mismo norte que es aportar y ayudar a la sociedad uruguaya. Y me resta más que agradecerles, agradecerles por el compromiso que la embajada tiene a nivel social, la gran trayectoria que tenemos como Estado y como Estado cooperante también con el gobierno estadounidense y bueno, muchas gracias. Gracias.